el día de hoy instalaremos este costumer que le tuvimos que pintar y tuvimos que cuadrar todo acá para para ponerlo mire de esta manera lo vamos a poner aquí tuvimos que centrarlo todo y lo vamos a poner tan fácil mi gente está listo acá está listo ahora lo vamos a apretarlo todo que nos quede perfectamente bien y lo vamos a vamos a hacer coger listo vamos con la otra primero nos vaya encuadrando ah 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 ah